El deporte se practica de varias maneras, con las manos, con los pies, pero ante todo con la cabeza. Y aunque muchos no la usan y lo tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. ¡La patada! La secuencia de lo de diciembre y de la serie de amenazas que hemos venido recibiendo desde que en 1999, a finales del año, empezamos con esta investigación. Me dice el hombre, retráctese de lo del padre Maynor y no pasa nada, porque de lo contrario ya sabe lo que le va a pasar en cualquier momento. Entonces yo lo único que acaté a preguntarle, le dije, ¿quién le está pagando? Y cuando yo le pregunto eso, lo pregunto. Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete en la otra mejilla Después de que una garra me arañó esta suerte Y me hubiera válido de artimaña para manipular a mi pueblo Quiero a Costa Rica Y me hubiera válido de artimaña para manipular a mi pueblo Y hoy lo que se estuviera derramado está Yo soy víctima del señor Parmenio Medina En mi opinión, después de ver el expediente, ya el asunto está terminado Lo que hay, está para tener un caso Y ya lo tienen detenido en celda de los tribunales del gobierno Al señor Maynard Caldo Padre, ¿qué fue lo que sucedió? Padre, ¿por qué los detienen? No tengo idea ¿Qué tienen que decir? Padre, si habla Por favor Hay amenazas con este testigo, Alba, la esposa de Nismo Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Porque usted pervirtió la obra sagrada Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Conociendo la clase de gente Que está metida en este asunto Yo sabía que en cualquier momento Se iba a dar Que está metida en este asunto Que está metida en este asunto Que está metida en este asunto